Y también un mensaje a los amantes de la hípica Informarles que próximamente Nuestro hipódromo el Miguel Salendivo Contrará con una aplicación Así es, la app del hipódromo nacional Miguel Salendivo la podrán encontrar En Play Store como Hipo Nacional, así que muy atentos Muy atentos, habrá Buen contenido en la app El programa de carreras, los resultados Las actas y también en varios Concursos con muy buenos premios Próximamente la app del hipódromo En Play Store la podrán encontrar Como Hipo Nacional Un saludo por acá para la amiga Guadalupe Mosquera que nos reporta Sintonía Fiel seguidora también de Hípica Nacional, vamos con nuestro Próximo segmento, Mario Fabricio Así es, destacados De la semana, tenemos varios Destacados Destacados de la semana Y en primer lugar Vamos a tener las palabras del Cónsul General de la República de Panamá El abogado Manuel Pardo Fernández En el palco principal Del hipódromo Manuel Antonio Pardo Fernández Cónsul General De Panamá en Guayaquil, Ecuador Estamos contentísimos Gracias a la colaboración Decidida De la distinguida Siomara Sánchez Cepete Quien es la presidenta De la Asociación de Panameños Radicados en Ecuador Y el Consulado General De Marina Mercante Que preside Este humilde servidor De la patria panameña Manuel Antonio Pardo Fernández Hemos coordinado Con el señor Salén Y con toda la organización De aquí Relaciones Públicas Para organizar Nuevamente Este año Ya que el año pasado Lo hicimos El clásico República de Panamá Y el clásico Asociación de Panameños Y para ello Pues nos hemos acercado Aquí Y tenemos pues Ofreciendo Algunas viandas Y algunos servicios Aquí Tenemos una linda Ecuatoriana Vestida con el Traje Uno de los trajes Típicos de Panamá Que nos acompaña Se llama Mayerli Y pues tenemos aquí Un grupo de panameños Que también están participando Entre Entre los que vamos A estar acá presentes Estamos contentísimos De que nos hayan abierto Las puertas aquí Porque Panamá Es la cuna De los Jinetes A nivel mundial Tenemos Esa fama Y nosotros Encantadísimos De participar Con ustedes acá Como bien le dije Pues contentos Agradecidos Porque Este Meio y Poro Nos ofrece Precisamente La oportunidad De exponer Un poquito De la cultura De Panamá Y entrelazarnos Los panameños Con Los ecuatorianos Y nosotros Por supuesto Como celebramos Lo estamos haciendo En el marco Del mes de la patria El mes de noviembre Es el mes En que celebramos Nuestras efeverias Y despatrias La separación De Panamá De Colombia El 3 de noviembre 1903 Son 119 años Y el 28 de noviembre De 1821 Son 201 años Así que estamos Contentísimos Y queremos Compartir Con el noble Pueblo ecuatoriano Estas fiestas Nuestras de Panamá Bueno De hecho Son unas relaciones Extraordinarias Conversaba con alguien Por aquí Que vamos a tratar De ver O vamos a hacer Un esfuerzo Y no quiero prometerlo Pero haremos Todos los esfuerzos Posibles A ver si el otro año Podemos traer un jinete Acá que pueda competir Y que pueda también Participar en la monta De algún caballo Aquí en la En este hermoso Hipódromo Que queremos Porque se Se competen Con ustedes Y también Se propicen Esas relaciones En la hípica Entre los dos países Claro Bueno Nosotros Como Un reconocimiento público Panamá Cumple en el mes de noviembre Sus fiestas patrias Para los panameños Es un inmensamente importante De mucha trascendencia Entre sus temas Porque marcó Antes y un después De la vida De los panameños Panamá se viste De rojo Así y blanco Para festejar a los héroes A todos esos mártires Que ganaron batallas Que lucharon Para que tengamos Una soberanía plena En el hígado Así que Imagínate Qué felices Estaremos nosotros De poder compartir Con ecuatorianos Con personas De otras nacionalidades Esta gran fiesta Esta gran Esta importante celebración Así que Quedan más que invitados Para quedarse con nosotros Y aplaudir Al ganar esa carrera A la que el hipódromo Nos da el honor De De homenajear A nuestra patria Con esta Copa República de Panamá Y con la Copa Solucionista de Panamá La relación Está más que Más que dicha Panamá es una De grandes Hípicos Y estamos Proyectándonos Para que el próximo Torneo El próximo Campeonato El próximo Ojalá Podamos Podamos Traer Podamos Traer A jinetes Y a personalidades De la hípica Muy conocidas aquí Así que Es un compromiso Para los panameños El poder aportar Con ese Con ese Panameños Al ecuador En estas Fiestas Hoy Precisamente 28 de noviembre Están celebrando Los amigos Panameños Los hípicos Panameños Recordemos que La Fit Pinká Junior Es uno de los abanderados Que tiene Panamá Y en mayo Pude entrevistar Luis Sáez Que el fin de semana No sé si Porque coincidió Con la fiesta De Panamá Se ganó Seis carreras En una tarde En Churchill Downs Luis Sáez El panameño Lo conocí Muy de cerca En el Kentucky Oats Cuando ganó Con Secret Oats Esa carrera Juan Creo que tenemos Más destacados Para Este segmento Una verdadera fiesta Se vivió en el hipódromo Con los amigos De la República De Panamá Allí el cónsul Presente Y bueno Vamos a pasar A una entrevista Con el ecuatoriano José Jurado Jinete Que se ganó Esta prueba clásica Jinete De grito De amor Vamos a pasar A la entrevista Estoy con el jinete Ecuadoriano Vamos a estar acá Presente Estamos contentos Las palabras José Jurado Se ganó un carrerón Con grito de amor El homenaje A la República De Panamá Felicitaciones José Bueno Muy contento El caballo Salió a voluntad Picó bien Un tramo Cuarto Quinto Los gajes Lo puse En un 700 Pues es bueno Reaccionó bien Y al final Le puse Le hice cambio de mano Y bueno Resultó el triunfo Que si Nunca le perdí La fe Es un buen caballo Y bueno Hay que seguir trabajando Demostró que corre bien Este tipo de distancias Su atropellada Fulminante Para alcanzar Prácticamente Los tramos finales A los punteros Bueno Bueno Sí Como usted dice Fue una atropellada Muy fuerte Y bueno Se tiene el triunfo O sea Acá el premio Acá el premio Para el esfuerzo El trabajo Tienes ya 6 clásicos En lo que va de la temporada Sí Vienen muchos más Vienen por muchos más Y bueno A quien dedicas esta victoria Saludos A toda mi familia A mis hijos A mi señora A todos mis amigos Casualmente Esos dos amigos Que tengo allá Que es Manuel Mendoza Y Jaro Montero Y un saludo de corazón A mi padrino Salomón Dumani Que lo estimo mucho Felicitaciones José Que sigan los éxitos Gracias Estoy con el jinete El jefe José Jurado Ganador Con grito de amor En el clásico República de Panamá Y vamos a tener Al economista Agustín Febrez Cordero Rosales Propietario de Grito de Amor Economista Agustín Febrez Cordero Propietario de Grito de Amor Ganador de la prueba clásica El homenaje A la República de Panamá Economista Una gran carrera Se ganó de su caballo Una gran conducción Una gran conducción Sigue una linda carrera Súper emocionante Realmente el caballo Vino de menos a más No lo mandamos a matar adelante Sino que venga tranquilo De menos a más Y que busque la carrera A los últimos 400 metros Jurado estuvo magistral Y el caballo Tuvo una atropellada Fenomenal En los últimos 200 metros Con un caballo Que venía haciendo Una buena carrera Ante un compañero Quinsal precisamente Con algunos tropiezos Y bueno Con esa carrera Estaba listo Para este clásico El caballo Estaba muy bien La última vez Tuvo muchos tropiezos Y nosotros teníamos Mucha fe en el caballo Un trabajo en equipo Salió muy bien preparado Por Abelardo Escobar Y como siempre recalco Muchos detrás De esta victoria Así es Gran trabajo De Abelardo Escobar Que tiene el gran mérito Que hayamos ganado Este clásico Y también una Constitución magistral De José Jurado Felicitaciones Economistas Que sigan los éxitos Muchas gracias Me encuentro con El economista Agustín Febrez Cordero Propietario De Gris El principal Del Agustín Gabriel El economista Agustín Febrez Cordero Rosales Vamos a pasar Con el yoki Peruano Gustavo Luque Logró doblete Gustavito estuvo de fiesta También el domingo anterior Comenzando la tarde Con Gustavo Luque Yoki Peruano Que hoy logró doblete Como la semana anterior Gustavo Estuviste muy bien Siete compromisos Siete compromisos De los ocho Que en esta semana Se dieron acá En el hipódromo Miguel Salendivo Hola Felicio Buenas tardes Bueno, sí Gracias a Dios Se terminó bien San y Salvo Y con dos victorias Iniciaste con Cunturo Un caballo Que ganó muy bien Por más de cinco cuerpos Venía perdiendo distinguidos Esta vez te dieron La confianza a ti Y lograste la victoria Con el ejemplar del Marisa Sí, bueno Es un caído rápido Que tenía que aprovechar La ligereza del caballo Y guardé un poco de final Y se dio todo Como Lo pensamos Antes de la carrera Llevaste por primera vez A Ferragamo ¿Qué tal el potro Del tres patines? Sí Un buen potrito Que después del derby No corrió Me dieron la confianza Bueno Salí a correr Adelante Un poco Me pusieron Me metieron presión Pero el caballo Es más valiente Y supo Al final Mantener La ventaja Que sacó Hoy corriste Varios ejemplares De Armando Roncancio ¿Cómo te sentiste? Muy bien Bueno Hice buenas carreras Corrí Uno que llegué Tercero El otro Cuatro Que lo hizo bien Adelante Al final Se bajó Las revoluciones Muy bien En el clásico Estuviste a punto De lograr la victoria Con Alapa Sí Pero con Alapa También Peleamos la carrera Igualmente Con Isabela Que perdí ahí Al nariz Fue una tarde De llena de éxitos Y lo importante Que peleando Todas las carreras Ahorita Vas a descansar Muy tranquilo Sí Sí Estoy Recuentro muerto Bien Gustavo Envía saludos A toda tu gente Allá en Perú Y también A la gente Que se está apoyando Acá en el Ecuador Ya llevas Ocho victorias Deje tu regreso Sí Bueno Gracias a Dios Por el apoyo A todos los propietarios Al ingeniero Salén Don Tony A la familia Ortega A todos los que me apoyan ¿No? Y También a don Carlos Valarezo Y quiero enviar saludos A todos mis amigos Ípicos de Perú Que me siguen Muchos saludos Bendiciones Y a mis amigos También de allá De Arequipa También Que siempre me siguen Gustavo Luque Hoy con dos victorias Sigue adelante Gustavo Muchas gracias Fabricio Gustavo tiene ocho triunfos A inicios de año Decidió irse a su patria A Monterrico A ver que pasaba En Perú Pero decidió volver Y aquí Su segunda patria Gustavo le va muy bien Y ya ha ganado Algunas carreras importantes No le gusta perder Es uno de los yokis Que cuando pierde No está No está tranquilo Y por eso le preguntaba Si se iba a casa Con tranquilidad Gustavo Luque Una de las figuras Del domingo Y otro de los que trabaja fuerte También Fabricio Lo vemos trotando En las tardes En el hipódromo Por tener a punto El peso Precisamente para el día De las carreras Y acá El premio para Gustavo Una tarde Bastante buena Para él Algunos Aparte de las victorias Buenos placeres Y como él lo dijo Peleándolas todas Y el sábado Fuimos testigos De que estuvo En varios ejemplares A cada momento Así que Trata de mejorar Su estado físico Semana a semana Gustavo Luque Como él decía El día sábado Sube y baja Sube y baja Entrenando fuerte Varios aprontes El día sábado Y varios caballos Llegó a ejercitar El látigo peruano Tenemos otra bonita Entrevista Fabricio Kixi Casa Conversó contigo Es muy seguida Nuestra yoqueta Así es La buscamos a Kixi Y aquí están las palabras De la yoqueta Profesional ecuatoriana Estamos con Kixi Casa Yoqueta ecuatoriana Hoy ha tenido una tarde Bastante laboriosa Seis compromisos De monta Sacaste el ganador A Ian Brady Con Fulan Estuviste muy cerca De lograr la victoria Realmente Kixi Has estado muy bien Sí Buenas tardes Muchas gracias Por la entrevista Sí Una tarde un poco Con sabor agridulce De la primera carrera La perdí a mínima Gracias a Dios Logré ganar La tercera carrera Y bueno Traté de hacer Lo mejor posible En las otras competencias Aunque no No pude sacar Otro ganador Con el Brady Una carrera Bastante peleada Pensamos que ya Te pasaban Por fuera Faltando 300 metros Pero volviste a la carga Sí Algo similar Casi con Como con la carrera De Fulan Pero gracias a Dios En esto Sí pude salir victoriosa Y estuviste muy cerca Porque Isabela Llegó apenas a Ocico Según el ojo mágico Sí Así vi la foto Y por eso digo Casi Casi parecida A la de Fulan La carrera Y una tarde Me decías agridulce Pero hoy es el cumpleaños De tu papá Así que lo festejaste Sí Gracias a Dios Le pude dar esta carrera Y se lo dije Qué mejor regalo Que una carrera ganada Él sabe lo importante Que es esto para mí Y una carrera ganada Dedicársela Creo que es el mejor regalo Que le puedo dar Este ha sido Un muy buen año Para ti Kixi Después de haberte Convertido en profesional El 2022 Ha sido muy efectivo Sí He tenido el apoyo De preparadores Como Don Armando Díaz Don Armando Roncancio Y el mismo Luis Bayona Siempre te están dando montas Y la gente te quiere mucho Sí La afición me apoya bastante Y bueno Celebran también mis triunfos Y también Se enojan con mis Con mis carreras perdidas Pero bueno Así es la Ípica Lo bueno es que Cada semana Hay la revancha Envíale un gran saludo A la gente que te sigue En el exterior O de Kixi Sí Un saludo especial Para todos mis amigos De República Dominicana De Panamá Venezuela Miami Siempre ellos Están enganchados Y siguen Las carreras Y siempre me apoyan Me envían sus mensajes Sus buenas vibras Y eso es alentador A seguir cosechando triunfos Y que finalices muy bien El año Kixi Muchas gracias Dios mediante que así sea Kixi Casa Yoquete ecuatoriana Guerrera ecuatoriana Ahí estuvo Kixi Casa Nuestra yoqueta profesional Saludos para Gustavo Aldoradín Que se encuentra en Chiclayo, Perú Un fuerte abrazo para él Y para todos los que siguen Ípica Nacional Aquí por la WQ Radio 102.1 Vamos con Henry Casa Junior Ganador de tres carreras Sigue ascendiendo Buscando el doctorado Henry Tiene ya 35 primeros Tratando de descontar ya Terreno Henry Casa Junior Vamos a ver Qué nos dijo Henry Esto es Henry Casa Cuéntanos tu victoria El día de hoy Las tres victorias Bueno, no Unas tres veces a la vez Sigue ecuatoriana Y la extranjera Que nos está viendo Bueno, hoy día Tuve seis compromisos De monta En los cuales Salí tres victorios En la primera Con un cabello Que tuve Que la primera vez Que no ocurría Pero con las instrucciones Del prepa Poco a poco Lo vine poniendo Al final Aquí en la recta Tuve un contratiempo Se me cayó la huaca Tuvo que usar otro recurso Que fueron las antiparras Me la saqué Y con eso Lo vine a poner arriba Al caballo Y al final El caballo remató Y pudimos ganar en la meta Bueno, ganamos Bueno, y de ahí Corrimos Mangliarrosa En la yegua Que no sabía Lo que era ganarnos Los propietarios Me dieron la oportunidad Esta vez Para ello conducirla La yegua Vino de menos a más De menos a más Y en la recta final Le mostró la yegua Y la última Teníamos a Quinzal ¿No? Un caballito que Venía corriendo bien A distancia Un caballito que era Entre los favoritos Bueno, lo subimos poner De menos a mayor De menos a mayor Ya cuando tomé la punta Ya el caballo Nos dejé nomás Y ganamos Bueno Gracias, agradecidos Por todos los que me están apoyando Ahora Por los preparadores Los dueños Muchas gracias Y seguir adelante Seguir trabajando Muchas gracias Henry Muchas gracias Un saludo Para la afición Hípica ecuatoriana Para Radio QW Y para Trabajo a cabeza Pero logró Al fin La victoria Más adelante Con Maguiar Rosa Y al final Con Quinzal Con el ejemplar Respondiendo Al favoritismo Al público Respondiendo A la confianza De los preparadores De los propietarios De caballos Y sigue triunfando Sigue triunfando Aprovechando las oportunidades Y que siga por ese camino Y yo creo que los últimos O los recientes dos meses Es el jockey más efectivo Es el jockey más efectivo De la temporada